Bienvenidos a Aldea Digital. ¿Les puedo llamar aldeanos a todos? Aldeanos es el término que hemos utilizado desde hace ya 6 años que existe la aldea digital. La primera se realizó en el 2009, allá en el Palacio de los Rebotes, si lo conocen, ¿no? Allá se realizó este evento que convocó a unos 2.000 asistentes, personas interesadas en el mundo de la tecnología, y fue considerada como la primera lampari que se realizaba en México. ¿Alguien sabe qué es una lampari? Por ejemplo, una lampari es una fiesta, una reunión de un grupo de personas que se unen para compartir una conexión, ya sea una conexión entre sus computadoras o una conexión a Internet. Pues en aquel entonces se reunieron 2.000 personas en ese auditorio, nos dieron conexión infinitum de 10 GB, y esa conexión compartida fue con el único propósito de intercambiar archivos entre unas personas y otras. No se hizo más, no hubo grandes conferencias o talleres como lo que tenemos hoy en día. Fue hasta el año siguiente, el año 2010, cuando Telmex y Telcel tomaron la batuca de aldea digital y lo convirtieron en un nuevo evento. Un evento que no fuera nada más para los muy clavados de la tecnología, sino para dar a conocer la tecnología a todo el mundo. Esto, en 2014, se lograron reunir cerca de 260.000 asistentes. Esto rompió récords, récord Guinness, del evento digital con más asistentes y que convocó a más personas en el mundo. Tuvimos 40 talleres, 35 conferencias, fueron 17 días de este evento. Vamos a ver cómo nos va este año, a ver qué récord Guinness rompemos. La intención principal de Aldea Digital es convertirse en una comunidad y convertirnos a todos en una comunidad de personas interesadas en Internet o en conocer de Internet, conocer de la tecnología y la influencia que tienen nuestras vidas. Entonces, a pesar de que tenemos todos estos eventos tecnológicos, tenemos acercamiento a la tecnología, aún así existe un reto, existe un enfrentamiento entre grupos y personas. ¿De qué viene esto? Nos voy a dejar con este pequeño corto para que más o menos entremos en tema. No, eso de la tecnología no va a darse nada. Simplemente la tecnología y yo no nos vamos. No, no es que me den miedo la tecnología, es que cada que me acerco, es que es un reto.